Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca Y antes de seguir permítanme presentar a Don Pío Moa Buenas noches Don Pío, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, aquí sobreviviendo, pero bueno Además Don Pío nos ha traído, vienen ustedes ya por la quinta edición La segunda república española de Pío Moa Don Pío, un éxito en ventas Tengo que reconocer que me leí el libro en un viaje de avión de Guayaquil a Madrid De lo interesante, de una tacada Pues está bien, ese libro tiene una segunda parte Que es porque el pleno popular perdió la guerra Que por cierto he firmado muchos en la feria del libro Y la verdad es que son dos libros, podríamos decir de izquierda Porque lo que hago es citar a la izquierda sistemáticamente No tomo los argumentos de la derecha para criticar a la izquierda Sino lo que ellos mismos decían Y eso es, claro, no, es irrebatible La verdad es que es irrebatible y como es irrebatible, pues no lo rebaten Tratan de silenciarlo y se acabó Usted se va directamente a las fuentes de lo que se decía A los periódicos, a los discursos, exactamente Y que la gente saque las conclusiones Claro, no hago lo que hacen estos otros Yo en el blog, tengo un blog que se titula Más España y Más Democracia Pues he sacado una serie de galería de charlatanes Charlatanes me refiero a estos historiadores o memoriadores Que han mentido de una manera sistemática sobre esto Ellos no citan a sus propios personajes Los interpretan Les hacen decir lo que ellos quieran que diga Entonces es muy importante ir a las fuentes directamente Ir a lo que ellos decían Porque hay un material enorme por ahí pero que no se aprovecha Entonces claro, vemos a Preston, a Viñas, a Javier Tuzel A muchísimos, porque los hay de izquierda y derecha O sea, disparatando Y estoy exponiendo un poco ¿En qué mienten? Sobre todo en qué mienten Porque es una mentira deliberada ¿En qué mienten? ¿O en qué se equivoca? Vamos a ser buenos con ellos Bueno Don José Antonio Vera La voz elegante de la televisión española ¿Cómo está usted? No sé cómo mira usted La verdad ¿Por dónde me mira? Bien, razonablemente No tan bien como usted Que está impecable, ¿no? Cada semana Tengo un buen espejo en cual fijarme Bueno, pero lo que sí vamos a hacer Usted ya se lo ha leído Pero yo ya me lo ha dedicado Don Pío Moa Y me lo voy a leer en una noche Muy bueno, muy bueno La verdad que Don Pío Moa escribe de una forma fácil Amigos, y para que lo entienda todo el mundo Pero vamos a empezar Vamos a empezar Porque son muchas las cosas que tenemos que hablar Directamente vamos a conectar con Nuestro querido Don José Luis Corcuera Buenas noches Don José Luis ¿Cómo está usted? Parece que no lo oímos a Don José Luis A ver si recuperamos ese audio Mientras vamos a poner esta noticia Vamos a leer la siguiente noticia La Audiencia Nacional reabre la causa contra Gali Por un defecto de forma La Audiencia Nacional ha revocado el archivo del caso Gali Referente a la investigación al líder del Frente Polisario Por presuntos delitos de genocidio En concurso con delitos de asesinato Lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones En un comunicado La sala de lo penal informó El pasado miércoles De la anulación del sobresimiento De la causa que decidió El juez Santiago Pedraz El pasado 29 de julio Aunque por un defecto procesal No de fondo El tribunal estima así De forma parcial los recursos presentados Por los creyentes En este caso La Asociación Saharaui por los Derechos Humanos Y recuerda que los delitos De los que se le acusan Deben ser tramitados Como sumarios Y no como dirigencias previas De procedimiento abreviado Como se ha hecho hasta ahora Es por ello Que los magistrados De la sala de lo penal Concluyen que Pedraz Juez de instrucción No tenía la competencia Para sobreser la causa Ahora Una vez revocado el archivo Le será devuelta Para que acuerde Con libertad de criterio Lo que estime procedente En relación a la conclusión De sumario Con o sin procedimiento De Gali Amigos Esto es una noticia Que cambia todo Que ha salido desapercibida En todos los medios Porque claro Hay dos casos Gali Uno Para procesar A este presunto Canalla y delincuente Y otro Para procesar Al que le metió De forma ilegal A España Voy a repetir No sé si ya hemos conectado Con el señor Corcuera No sé si nos está oyendo Si no nos está oyendo Pues voy a pasar Rápido la palabra Al señor Vera Para que nos den Sus primeras opiniones Y cuando lo tengamos Que nos avisen De redacción Señor Vera ¿Qué opina usted? Bueno Pues el gobierno Yo creo que estaba Tan contento Porque habían conseguido Sacar de España Al señor Gali Y después este asunto Se le ha venido encima Como usted ha dicho Por dos vías Por una parte Por la investigación Que ha abierto Un juez de Zaragoza En este caso Contra el propio gobierno Porque efectivamente Este señor Entró en España Con documentación falsa Que es una cosa Absolutamente inadmisible Y este señor Pues tenía Una investigación pendiente Que en ese caso El juez Pedra Pues parece que Decidió Archivar O sobreseer Cuando realmente No tenía competencias Para ello Por tanto Primer asunto La investigación Que se le viene encima A la ex ministra Que ha sido una De las peores ministras Que hemos tenido Ministras y ministros De asuntos exteriores En España La señora Laya Y en segundo lugar Efectivamente Esta investigación Que se reabre Por parte En este caso De la justicia Revocando Una decisión Del juez Pedra A mi me parece Muy importante Y me parece que En el gobierno Se lo están tomando Un poco De aquella manera Pero les preocupa Usted fíjese Esta semana Lo que ha ocurrido En el debate Este que es un teatrillo Lamentable En el que Se dedican a vociferar Unos y otros Pero se le hace Una pregunta Al presidente del gobierno Sobre este asunto Para que explique Qué es lo que ha pasado Con este asunto Y quién es la X Del caso Gali Y el señor El señor Pedro Sánchez Se chotea Completamente De lo que ocurre Y no contesta nada Absolutamente nada Pues ya parece Que si tenemos Conexión telefónica Con don José Luis Corcuera Buenas noches Don José Luis Nos está oyendo Buenas noches Buenas noches Encantado de saludarle Un placer Tenerle como siempre Aquí en el mundo Algo Digo que hemos tenido Algún problema De comunicación Por aparecer El CNI Está metiendo mano En las telecomunicaciones De Distrito Televisión Por eso no podíamos Conectar con usted Don José Luis Eso lo arregla El juez Pedraz No sé si usted Ha estado oyendo Ya la noticia Sobre todo Esa noticia Que se estábamos hablando Que se reabre El caso Gali De este señor Y una noticia Que ha salido Prácticamente Desapercibida De los medios Cuando en su momento Le dieron mucho pábulo Le dieron mucho Mucho bombo Y que ahora Pues lógicamente Se abre en canal El caso Gali Tanto desde el punto de vista Por los delitos Que ha cometido Como el caso Gali Desde el punto de vista Por haber sido introducido De forma ilegal En España Pues hombre Lo que Al margen De que Esa operación Estuvo diseñada De una forma Bien extraña ¿Verdad? Porque claro Que llegue un vuelo De Argel Y vaya A una Base militar Y allí Aparezca Una ambulancia Y se lo lleven A Logroño Y al final Trasciende La noticia Sin que El gobierno Quien sea Del gobierno La dé A la opinión Pública Para que Esta la valore Lo cierto Es que Los medios De comunicación Cuando el juez Pedraza Archivó El asunto Pues le dieron Una importancia Sustantiva Por lo que He visto En el día La noticia Ha pasado Casi desapercibida Y eso es lo que A sus oyentes Debiera llamarles La atención ¿Cómo es posible Que hay veces En que Aquellos Que tienen Como misión Principal Controlar Según ellos La labor Del gobierno En otras cosas Se transforman En felpudos Que es Absolutamente Increíble Pero de todas Formas No es Posible Que Un ministro Que sea Este de Exteriores Pueda tomar Una decisión Que afecta A una Entrada No Ordinaria En territorio Español A un Ingreso En un hospital Con nombre Falso A un Aterrizaje En una Base Militar Necesariamente Algo O alguien Por encima De esos ministros Ha tenido Que dar La instrucción Y eso Está claro Y ahora Pues el juez Pedraz Tendrá que Hacer su Trabajo Como es debido Como le ha señalado El tribunal De la audiencia Nacional Don José Luis Ya que le tenemos Aquí Yo quiero Preguntarle Por esta noticia Que nos habla Que la audiencia Nacional Ya estudia El contratazo De Baltasar Gazón En Venezuela Al parecer El escándalo Por el contrato De 8,8 millones De euros Suscritos Por el bufet De Baltasar Gazón Con la petrolera Estatal Venezolana PDVSA Ya ha llegado A la audiencia Nacional La defensa Del ex jefe De inteligencia Venezolana O el pollo Carvajal Ha presentado Ante el juez Según fuentes Jurídicas El polémico Documento Destapado En exclusiva Por el periodista Mercado El pasado martes Y que pone De manifiesto Que ILOCAP Despacho Del que era Administrador Único El ex juez Fue contratado Para que coordinara Con la fiscalía Y tribunales En España Está manchada La fiscalía Al tener La persona Que la dirige La señora Lola Delgado Como pareja Al abogado Del testaferro De Maduro Y además El abogado Que representa Los intereses Del chavismo Porque tiene buenas relaciones Con la fiscalía general Y con los tribunales Esta noticia Que se la oía Francisco Mercado El 28 de septiembre Periodista Al que yo conozco Hace muchos años Precisamente Cuando escribía En El País Que era un Era un periódico Totalmente distinto Del que es ahora ¿Verdad? Es absolutamente Increíble Que una noticia Que da un periodista De esta naturaleza No tenga El menor eco En los medios De comunicación Oiga Es gravísimo Sobre todo Cuando fuimos testigos No hace muchas fechas De El juez Baltasar Garzón En todos los medios De televisión Y medios escritos Porque Alguien en la ONU Había tomado Una decisión Contraria A lo que había decidido El Tribunal Supremo Y los tribunales Europeos Bueno pues En ese momento Naturalmente Pasó por todos Los medios De comunicación Pero con una noticia En la que se habla De un contrato De pederesa De la petrolera Venezolana Con un despacho De abogados Del juez Baltasar Garzón Y que Se diga Al parecer En el documento Para la coordinación Con la fiscalía Y tribunales En España A fin de agilizar Los trámites Y avances Del proceso judicial Oiga Esto es gravísimo Esto Debiera estar Recogido Por todos los medios De comunicación Como una noticia De primera magnitud Pero además Debiera De aclararse Cuanto antes Si es que eso Es verdad Primero Por la cantidad Segundo Porque es Un acuerdo De 2018 Tercero Porque según La información Todavía está Vigente Cuarto Porque la fiscal General del estado Es la compañía De uno O del dueño O de uno De los bufetes Con el que está Hecho Ese acuerdo Oiga En fin ¿Dónde están Aquellos Que permanentemente Señalan O se niegan O dicen Que algunos Someten Su labor A una Verificación Extraordinaria ¿Qué capacidad Tienen algunos Periodistas Sobre todo Si además Son tertulianos No de una Sino de tres O cuatro Cadenas De televisión Para poder Ejercer La crítica Respecto De lo que le enseñaron En la universidad Pero como es posible Que esto ocurra Con esta Naturalidad Y que un Notición De esta Naturaleza Producido Por un periodista Con muchos años De ejercicio En la profesión Que el día 28 Le da a conocer A los españoles Esta información Y que no se haya Hecho Eco Casi nadie De ella Hombre Es inconcebible Casi es más grave Que el propio Contrato Y son contenido Con ese despacho De abogados Pues señor Corcuera Es que sabe usted Perfectamente Que los medios De comunicación Pues están Al nivel Del gobierno De España Que tenemos Don José Luis Corcuera Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En el mundo Al rojo Y un fuerte abrazo Y que sepa Que esta es su casa Muchas gracias Señor Pío Moa Le voy a preguntar Primero por La noticia Del señor Garzón Un señor Que recibe 9 millones de euros De una narcodictadura Y le dan ese contrato Precisamente Por sus Contactos Dentro de la Fiscalía De la Fiscalía General del Estado Y de los tribunales Y como dice El señor Corcuera Esto no ha salido De ningún lado Bueno Hay que tener Creo que hay que ponerlo En el contexto Histórico general Todo esto Viene ya De cuando Alfonso Guerra Declaró La muerte De Montesquieu O sea La muerte De la independencia judicial Desde entonces La corrupción Dentro de los jueces Ha ido a más Por supuesto No todos lo son Afortunadamente Pero Vamos Es una corrupción Verdaderamente clara Resulta que El señor Pedraz Es muy amigo De Garzón Son muy amigos De siempre Garzón Es un juez Prevaricador O sea Un delincuente Este La novia De Garzón Es una señora Que bueno Hay que recordar Sus charlas Con Villarejo Que eran charlas Entre delincuentes Porque además Lo que hablaban Era Propio De delincuentes Exactamente Cuando hablaba Incluso Decía que Conocía A jueces Pederastas Allí Que practicaban Pederastia Allá Por América Etcétera Españoles Jueces españoles No lo denunció Por supuesto Y cuando hablaba De la información Vaginal Y todas estas cosas Bueno Esta señora Ha sido la ministra De justicia En España Ha sido la ministra De justicia En España Y es Actualmente La jefa De los fiscales Esto Nos hace ver Claramente Hasta que punto Está corrompida La justicia En España Está corrompida En un grado Verdaderamente Tremendo Menos mal Que hay jueces Que se oponen Y que parecen Más claros Capaces de defender Un poco La moralidad La moralidad De la profesión Pero la situación A que se ha llegado Es terrorífica Está ahí Yo me acuerdo Cuando los políticos Estos políticos Incultos Y un poco Indecentes Que tenemos Estaban empeñados En entrar en Europa Como si España No hubiera estado Siempre en Europa Bueno Estaban empeñados En Europa Donde Nos han llevado Es a Latinoamérica Esto es una democracia Cada vez más bananera Cada vez más indecente Y esto Son cosas Que El gran problema Es que Siguen adelante Cosas como esta Tenían que haber Acabado con un gobierno En una democracia real Acabado con un gobierno Totalmente Pues no Son ellos los que mandan Y esta es la situación Que tenemos Señor Verano Como dice Don Pío Es increíble Que esté pasando esto O sea Que la Fiscal General Del Estado Comparta Lecho Conyugal O resto Cama Con el Abogado El principal abogado De la Narcodictadura Venezolana No solamente De unos Porque también Lleva al Pollo Carvajal El desaferro De Maduro De Maduro Es que tantas cosas Y además Usted dice Las cantidades 9 millones de euros No gana usted Sí, no son 9 mil euros Usted no gana 9 millones Todos los años De euros No, me quedo en 8 Es que es impresionante Oiga 9 millones de euros Y pagado por un régimen Que es un régimen corrupto Que es lo peor Que está liado Con el narcotráfico Que se dedica A perseguir a la gente A masacrarla A encerrarla A meterlas Sin ningún tipo De garantía judicial En la cárcel O sea Nadie dice nada Como decía antes usted Y como decía el señor Corcuera Efectivamente Es que es impresionante Imagínese Que aquí hay No sé Una persona Vinculada A un juez O un abogado Vinculado A Pongamos A Vox O al Partido Popular Que tuviera Hubiese tenido Alguna relación No sé Con el régimen de Pinochet Bueno Es que En fin No podría salir a la calle Y sin embargo Esas relaciones Que se tienen No solamente El señor Garzón Es que usted tiene ahí Cuando salga Todo lo que puede salir Con las declaraciones Que puede hacer Si es que las hace En algún momento El Pollo Carvajal Hugo Pollo Carvajal Ahí no solamente Será Garzón Que ya lo es Sino que es Zapatero Que es Moro Morodo Morodo Que es Que son los de Podemos El señor Iglesias El señor Monedero Todos cobrando Mansalva Luego eso hablaremos Conmigo Petit En la tercera parte Del bloque Entonces Bueno Pues efectivamente Es que Es absolutamente escandaloso Por la cantidad Y por el hecho De que efectivamente Una persona Como el señor Garzón Tan aireado Desde todo punto de vista Durante tantísimo tiempo Por aquellas cosas Que hacía él De perseguir a Pinochet Y tal Que eran locuras Porque en fin No tenía ni competencias Para hacer eso Sin embargo Todo eso salía una barbaridad Y ahora efectivamente Este tema Como parece que hay un pacto De silencio Para que no salga absolutamente nada Y efectivamente Lo ha sacado un señor Muy prestigioso Que lo fue en el diario El país Paco Mercado El gran periodista Y que ha sacado la información Con todos los detalles Con los más mínimos detalles De lo que hay ahí detrás Bueno Es que usted sabe Que del país Los buenos periodistas Que tenían Se han ido todos Sí Igual que de algunos No sé Pero en fin Yo conozco muchos Que eran muy buenos Y que efectivamente No estaban en el país Amigos Vamos a cambiar de tema Porque luego Vamos a hablar más tarde Como hoy Con todas las declaraciones Del pollo carvajal No se puede perder Porque ahora Tenemos que hablar De nuestro querido Francisco Uno le llaman El Papa Francisco Otro le llaman El Antipapa Y otros Pues tienen definitivos Diferentes apelativos El Papa Francisco Que es un tipo Que tiene un sentimiento Antiespañol grave Muy grande Porque claro El masón El montonero Pues no le gusta La labor que hizo De evangelización Nuestra madre patria Claro A un marxista Montonero Pues no le gusta Que hayan civilizado Un continente Que lo hayan evangelizado Y que les haya dado Valores A ellos Que son las hordas Que quieren destruir La civilización Pues no le gusta Que el principal país Que hizo una labor Descomunal En el mundo De civilización Y de llevar España A esos mundos Pues hombre Pues se hable bien De él Y fíjense Lo que hizo Este energúmeno El día Que otro energúmeno Pues estaba celebrando Estamos hablando De De Obrador De ese Pintamonas Manipulado Por el narco Mexicano Pues estaban celebrando El 200 Aniversario De la Independencia De la nueva España De España De esa independencia Que llevó a México De ser la región Más rica del mundo A convertirse Pues bueno En un país fracasado Vamos a escuchar La carta Que hizo el Papa Y que leyeron Escúchenla Deseo que este aniversario Tan especial Sea una ocasión propicia Para fortalecer Las raíces Y reafirmar Los valores Que los constituyen Como nación Para fortalecer Las raíces Es preciso hacer Una relectura Del pasado Teniendo en cuenta Tanto las luces Como las sombras Que han forjado La historia del país Esa mirada retrospectiva Incluye necesariamente Un proceso De purificación De la memoria Es decir Reconocer Los errores Cometidos En el pasado Que han sido Muy dolorosos Por eso En diversas ocasiones Tanto mis antecesores Como yo mismo Hemos pedido Perdón Por los pecados Personales Y sociales Por todas las acciones U omisiones Que no contribuyeron A la evangelización Es curioso Es curioso Es curioso Que el No pida El Papa Pida perdón Por la labor Que hicieron Los doce apóstoles En México Esa labor Increíble De evangelización De civilización De como se enfrentaban A los caníbales A los sacrificios humanos De como Más que conquistar Por la espada Conquistaron Con la fe De como Pues nuestros Religiosos amigos Fueron capaces De darle una gramática A la lengua Al nahual A la lengua De los aztecas Que no tenían No tenían Ni letra Ni libro Ni nada parecido Y como los españoles Pues no solo crearon Pues esa Esa gran Civilización Que es la civilización hispánica Sino que además Esa civilización hispánica Grita todos los días Señor obrador Grita todos los días España Por las calles De Hispanoamérica Porque por mucho Que intenten ocultarlo Y por mucho Que empiecen a reivindicar A los caníbales Y a los que hacían Sacrificios humanos La palabra España Prevalece sobre ustedes Señor Pío Moa Se lo he dicho Se lo dejo Como a Fernando VII Todo suyo Bueno La verdad es que Bueno primero Quiero redondear Lo que dije antes Sobre la muerte De Montesquieu Aquello era un verdadero Golpe de Estado Contra la democracia Y el PP En lugar de oponerse Se unió A todo ese proceso Lo tenemos En el En las autoridades judiciales Y demás Pero ahora Hablando de Del Papa Y de su mensaje Pues Es muy llamativo Que quienes lo están defendiendo Sean los comunistas Y socialistas Que tienen la ideología Más genocida Del siglo XX Y es un genocidio Perfectamente constatable No como el supuesto genocidio español En América Que no existió nunca Hay que decir que Realmente España Llevó allí la civilización Llevó no solo la evangelización Llevó todo lo demás Llevó la imprenta La universidad Las escuelas La rueda Una tecnología superior Llevó a los indígenas De ser bestias de carga Como eran antes Porque no tenían animales de carga Entre otras Muchísimas cosas Y eso es lo que hay que recordar Ante todo Porque evidentemente Una conquista Es una conquista Aquí y en todas partes Y en las conquistas Pues hay muertes Y hay víctimas Pero lo que queda al final Es el resultado España fue invadida Por los romanos Con mucha crueldad En muchos aspectos Pero no vamos a estar recordando A los romanos Gracias a los romanos Somos lo que somos Pase lo que pase Esa es la situación Gracias a España México Es lo que es Aunque Se opone A su propia herencia Hay que decir Sobre los indígenas Que La corona española Les garantizaba Una serie de tierras Muy extensas Etcétera Y que fueron los independentistas Los que la robaron Se la robaron Con el pretexto De que no se podía admitir La propiedad colectiva Entonces robaron A los monasterios Robaron a las misiones Y robaron a los indígenas Esto es importante decirlo Porque parece que Que los españoles Lo hicieron muy mal Bueno Lo mismo pasa en Argentina El exterminio de los indígenas En Argentina Es cosa de la independencia Antes no se hizo Luego Por otra parte La Esta cosa De este papa Este papa tan peculiar Yo En mi blog Como no Me permito tener Una falta de respeto A lo que no me parece respetable Le llamo Pancho primero De la pampa Y de la pachamama A ver Repítalo usted Repítalo ¿Cómo le llamo? Pancho primero De la pampa Y de la pachamama Porque el tío Ha llevado la pachamama Allí al Vaticano No hay que olvidar Ese pequeño detalle Bueno pues Siempre Un país Que reniega de sí mismo Como en parte Está pasando en España Pues un país Que puede ir a la ruina Y en México Y en gran parte De Latinoamérica Ha pasado así Yo llamo Latinoamérica Cuando hablo de cosas Las muchas cosas desagradables Que hay allí La corrupción La brutalidad Etcétera Y Hispanoamérica Cuando me refiero Al aspecto positivo Que es lo que Dejó España Les guste o no España dejó allí Una civilización Que la han intentado destruir Cuando llega Aquí Hay además Que recordar otro aspecto Y es que el papa Y muchísima gente más Habla sobre eso Influidos por Bartolomé de las Casas Este Bartolomé de las Casas Era un monje Bastante perturbado Un calumniador Verdaderamente Envenenado Contra España Miente de una manera Que lo ve cualquiera Que lo analice O sea En el libro Nueva historia de España Yo lo he examinado Un poco a fondo Y en mi blog Precisamente hace poco Pues expuse Una serie de artículos Exponiendo Cómo había sido aquello O sea Cómo Este Bartolomé De las Casas Había sido El principal fundador De la leyenda negra Que naturalmente Fue muy utilizada Por los protestantes Por los ingleses Y por Francia Era una cosa tan absurda Lo que decía Prácticamente decía Que los españoles Habían exterminado Allí a la gente Y eran tan estúpidos Que aparte de exterminarlos Porque sí Porque les daba la gana Pues estaban destruyendo La base De su propia vida Porque ellos querían vivir Del trabajo De los Muchos de ellos De los indios O sea Esto además lo dice Montesquieu El propio Montesquieu Dice esas estupideces Las recoge Y dice Claro Esta gente ¿Qué ha hecho en América? Ha destruido su propia base De por qué no se murieron Los españoles Luego están historias Como la de la viruela Vamos a ver En América Había pestes Como las había en Europa La viruela Eso de que Los españoles Estaban inmunizados Contra la viruela La viruela Ha seguido matando A millones de personas Después Lo que llevaron Los españoles allí Siglos después Cuando ya existía Era la vacuna Contra la viruela Tenemos el caso Por ejemplo De En Perú Este Huayna Bueno Uno Uno de los jefes militares De los incas Que en un momento dado Estaba conquistando El norte Hacia Ecuador Y por ahí Y su ejército Fue víctima De una epidemia Tremenda Que lo diezmó Vamos Más que lo diezmó Entonces ¿Qué puede ser esto? La viruela Claro Pero los españoles Estaban a dos mil kilómetros De allí Pero se dice así Hay otra historia También De estas Enloquecidas De que Y que cogieron un ferry Un tren De tanta velocidad De que en el Amazonas Había una gran civilización Con cinco millones de habitantes Y cosas por el estilo Que claro Ha desaparecido ¿Por qué ha desaparecido? Porque cuando Orellana y los suyos Fueron por allí Los contagiaron la viruela Por lo visto Los españoles No morían de viruela Estaban inmunizados Toda esta serie De barbaridades Que se dicen Vienen de Bardogón De las casas Este Pues ha tenido Una influencia enorme También en España Y Vamos En España Entre precisamente Digo Entre los elementos Que han sido Más genocidas En la España Del siglo XIX Y del siglo XX Porque los comunistas Son muy partidarios De Bartolomé De las casas Yo me acuerdo Por ejemplo De este Escritor Y historiador Tuñón de Lara Estalinista Pues este hombre Decía que claro Que Bartolomé De las casas Era una gloria De España Por lo que Había denunciado Pues evidentemente Hubo abusos Y hubo brutalidades Pero le voy a poner Otro ejemplo Muy significativo En un momento dado En México Varios notables indios Empezaron a protestar Contra Los abusos Dice Abusos y molestias De los españoles Contra los indios Y tal Oye abusos y molestias No son exterminios En masa Que era lo que pretendía Este Bartolomé De las casas Que además Nos cuenta otra historia Totalmente falsa Pero que se ha creído Dice que había Era Había millones Y millones De indios Oye No puede ser Porque fíjese usted Que en El imperio azteca Que más o menos Ocupaba una extensión Parecida a la de España Pues era O sea La población Queda siempre limitada Por varias razones Por los recursos naturales Por la tecnología Que dispone Y también Por las pestes Que evidentemente Allí también había Pestes Muy diversas Bueno Por lo tanto España Entonces Tenía unos Cinco millones De habitantes O sea En el mundo azteca No podía haber Ni la mitad Probablemente Ni la cuarta parte Ni la tercera parte Porque no tenían Condiciones Materiales Posibles No tenían Condiciones Materiales Posibles De hecho Estaba a punto De colapsar En el imperio azteca Porque su proteína Era el ser humano Y eran tal las matanzas Que se estaban quedando Sin ser humano Sí Bueno Eso entre muchas cosas Entonces si vamos a eso Quiero decir Quiero decir que hay una Hay una base En todo esto Que es lo que decía Alberto López De las Casas Que ha sido Santificado Incluso por muchos Católicos Y cristianos Porque creían Que creían que las denuncias Que hacían Que eran puramente Calumniosas Y que además Sentaron muy mal Entre los propios Frailes Que estaban allí Evangelizando Pues que Parece que la calumnia Es una base Para fundar Los derechos humanos Que es como Le presenta actualmente Como un apóstol De los derechos humanos Si los derechos humanos Basan en calumnias No vamos bien Bueno y aparte Este de Bartol De las Casas Con los derechos humanos No tienen nada que ver Porque fue Yo creo Un activista Que lo único que pretendía Era sus intereses Y utilizó eso Para avanzar Dentro de la corte Don José Antonio Vera Usted Que ha sido Presidente de EFE Que ha tenido relación Con Hispanoamérica Y está viendo Por ejemplo Lo que está haciendo El presidente de México Lo que está haciendo El de Perú Etcétera Todo esto ha unido Al montonero A Pancho I De la Pampa Como dice Don Pío Mora ¿Qué pasa en Hispanoamérica? O sea ¿Por qué el marxismo Está contaminando Nuestra querida Hispanoamérica Y está copando todo? Y ese marxismo Encima ha trasladado Al Vaticano Al representante De De todos los católicos Por supuesto Representante ¿No? Sí Es muy preocupante Porque efectivamente Estos grupos Y estos partidos Que están asociados Y que surgen Del movimiento Del denominado Foro de Sao Paulo Que luego fue El grupo de Puebla Está penetrando Absolutamente En todos los países Ahora tenemos El caso de Perú En fin Que nos da muchísima pena A mí me da mucha pena Pero tenemos Bolivia Tenemos Nicaragua Tenemos Venezuela Lo de Argentina También es terrible Y siguen generando Todo tipo de conflictos Con tal de tomar el poder Pues en Colombia En Chile Como que haya Chile Eso va a ser En fin Va a ser algo mayor Porque Chile Ha sido siempre El país más avanzado De toda Latinoamérica Desde el punto de vista económico Y la presión De los grupos de izquierdas Es enorme A mí me apena muchísimo Que tengamos un Papa Como este La verdad Me apena muchísimo Porque En fin Se dedica a hacer partidismo Un Papa Que da entrevistas A las televisiones Y a la radio Como si fuera un político Para decir No sé El Papa Siempre es el Papa Y una cosa Que pida perdón No, pero además Que pida perdón Por su pecado Pero que pida perdón Él Y que pida perdón Hamblo Porque ellos son Ellos son Como ha dicho Don Pío Los que En todo caso Si hubo Algún tipo de exterminio Allí donde lo hubo Efectivamente En Argentina Hubo bastante Lo mismo que en Uruguay Nada más que hay que ver Y efectivamente Son la mayoría blancos No en Bolivia No en México Pero ese niño pasa Después de que se va a España Claro Pero ¿Quiénes son los que hacen eso? Los argentinos Ellos Es decir ¿Quiénes son los que hacen Esa tarea De eliminar A los indígenas Etcétera En México? Los mexicanos El señor Hanlo Sus antepasados Por tanto Él tiene que pedir perdón Él Él Porque nosotros Tendría que decir Hemos hecho Pero no Es mucho más fácil decir Esto lo hicieron los españoles Oiga usted Lo que hicieron los españoles Fue Lo que no hicieron Los ingleses Que mataron A todos los indios Que pudieron ¿Cuántos indios Quedan en lo que son hoy Los Estados Unidos En Canadá Los franceses Se dedicaban a matar A todo el mundo Los ingleses Mataban a todo el mundo Han quedado Pues no sé Hay unas reservas Menores Esto es El Papa El Papa no dice nada De esto Y porque no dice algo Se lo ha dicho usted Yo he estado en Perú Y he ido a visitar Y te lo enseñan Como una cosa En fin Gloriosa Los lugares donde se hacían Los sacrificios De los niños Que no eran de uno Ni de dos Es que se Mataban directamente Mataban Eran unos salvajes Vamos a Vamos a enterarnos Pero aún así Vamos a decirlo con claridad Pero aún así Hombre claro que sí Que se Que se cometen Y se pudieron cometer Pues efectivamente Salvajadas Porque siempre se producen cosas Pero no tienen Comparación posible Con lo que hicieron Los ingleses En lo que es hoy Estados Unidos Es que no tiene comparación Porque ellos lo que hicieron Fue exterminar Y allí donde efectivamente Se exterminó a los indígenas Que es en el cono sur Fueron los argentinos Y fueron los uruguayos Pero no tenemos por qué decirlo Porque la vida es como es Y lo ha dicho Don Pío también ¿Qué vamos a estar diciendo aquí nosotros? Que nos invadieron los romanos Y que violaron Pues claro Sí Pues es que esto es la historia ¿Qué vamos a hacer? Y cuando vinieron los bárbaros Pues lo hacían barbaridades Claro Pero España es la suma De muchas culturas Y ellos Son la suma De muchas culturas Y la cultura española Es muy penosa Porque cuando vas Por ejemplo He citado antes lo de Perú Pero vas efectivamente a Perú Y lo que te empiezan a enseñar siempre Es lo que habían hecho Las poblaciones indias Como les da como vergüenza Mostrar Las catedrales estupendas Que tienen La evangelización La cultura Que llevó allí Pues no sé Los que evangelizaron Aquellos territorios No Esto les da como vergüenza Decirlo Y sin embargo Te muestran el lugar Donde hacían los sacrificios De los niños Y tenemos aquí al Papa Defensor de comunistas Defensor del peronismo Defensor del globalismo Amigo de Soros De los Rochil Que se dedica A pedir perdón Por los crímenes Bueno No lo ha citado Porque ya solo faltaría Pero en fin Presuntamente Y todos sabemos A qué se refiere Por los crímenes Que cometió España En América No, los cometieron Sus antepasados Los de él Los del Papa Los del Papa Dos pequeñas observaciones La gramática del náhuatl Y del quechua Fueron anteriores A la gramática del francés Del inglés o del alemán Son anteriores Las hicieron los españoles Y otra más Y es que en las guerras De independencia Casualmente Los indios Estaban generalmente A favor de España En algunos Casos Se levantaron en armas Contra los criollos Contra los independentistas Y fueron masacrados Estos son los Protectores de los indios Porque aquellos Individuos Recogían O sea Los independentistas Recogían Todas las historias De las casas Y entonces Decían Que defendían a los indios Y que ellos eran herederos Incluso De los imperios indios O sea Es una locura Y ahora Resurge Pero es verdad Que en algunos países En Hispanoamérica Hay racismo Es verdad Pero los racistas Son ellos Ah claro Es que los racistas Son los españoles Mire usted Los españoles fueron allí Hicieron la evangelización Que hicieron Y los que declararon Las independencias Son los que han sido Tremendamente racistas Porque han tenido Absolutamente Fuera de juego La población indígena Y en algunos sitios La han perseguido Pero son ellos Por tanto El señor Papa El Papa Que pide perdón Por los pecados Que ha cometido Las personas De su país De Argentina Que efectivamente Pues parece Es que no quiero entrar En esa cuestión Porque me parece Que no deberíamos entrar en ello Pero si es el Papa Y el señor Amlo El que da pie a estas cuestiones Son ellos Los que en todo caso Son responsables De las posibles Tropelías Que se hayan cometido Allí donde se hayan cometido Pues amigos Vamos a seguir hablando Del Papa Porque Yo creo que Unas declaraciones De Fernández Díaz De Jorge Fernández Díaz Que fue ministro De Interior En las cuales dijo Benedicto XVI Que el demonio Quería acabar con España Yo creo que Que vienen muy a cuento Y le voy a decir Por qué Porque lógicamente Los ataques a España Sobre todo Del marxismo Internacional Y sobre todo Del crimen organizado Internacional Pues cada día Son más constantes Y le quiero poner Este vídeo Porque vamos a ir Enlazando Un elemento Con otro Porque es evidente El demonio Ya no se esconde Escuchen a Fernández Díaz El diablo Quiere destruir España Entonces le dije Santidad ¿Sabe usted Los problemas Que tenemos ahora En estos momentos? Y me referí Especialmente A Cataluña Le dije Santidad Por favor Rece por España Nos hace mucha falta Y su santidad Evidentemente Pues seguro Que es escuchado Con mucho interés Con mucha atención En el cielo Entonces me dijo Juan Pablo Juan Pablo II Perdón Benedicto XVI Me dijo lo siguiente Mire El diablo Quiere destruir España Y me hizo Una rapidísima Y sumaria Tesis de ideología De la historia Me dijo ¿Por qué el diablo? Y dijo el diablo No dijo el espíritu El mal No, no El diablo El diablo Quiere destruir España Me dijo El diablo sabe Los servicios Prestados por España A la iglesia de Cristo Conoce La misión de España La evangelización de América Por España El papel de España Durante la contrarreforma La persecución religiosa De los años 30 Al pasado siglo Todo esto Me lo fue diciendo Literalmente Dice El diablo Ataca más a los mejores Y por eso Ataca especialmente A España Y la quiere destruir Pero me terminó Con un mensaje De esperanza Que quiero compartir Con todos Ustedes Con todos Vosotros Me dijo No lo conseguirá Pero apliquen Las cuatro herramientas Necesarias Para derrotar Al diablo En esta batalla Y me dijo Por este orden La primera La humildad La segunda La oración La tercera La sufrencia El sufrimiento Hice una brevísima pausa Y me dijo Y la devoción A la santísima Virgen Tenga confianza El diablo No destruirá España Pues amigos Hablaba de que El diablo Quiere acabar Con España Y hablaba Sobre todo También del problema Catalán ¿Quién es el que Ha hablado A favor de los Independentistas Y de que España Tiene que solucionar Sus problemas Históricos Dentro del diálogo? El papa Francisco I ¿No? Y este papa Francisco I Nada más llegar A ser papa Amigos Dejó de llevar La cruz Que llevaban Todos los papas Por una cruz Que van a ver Ustedes a continuación Veanla Vean esta cruz Porque es muy importante Que la vean A ver si nos la ponen La foto De la cruz Ahí la tienen Vean ustedes Esta cruz Que lleva el papa Porque esta cruz Amigos No es una cruz Católica Es una cruz Masónica O satánica Y usted dirá Pero esto no puede ser Pues si amigos Es una cruz Que no representa En ningún momento Al catolicismo Entonces El señor Fernández Díaz Está hablando De que el demonio Quiere destruir España ¿Y quién ataca Constantemente a España? El demonio Amigos El demonio Que ya se oculta Con esta cruz Bueno esta cruz Porque diría Usted es satánica O es masónica Vean el siguiente vídeo Amigos Vean el siguiente vídeo Vamos a explicar Por qué esta cruz Representa Los elementos masónicos O satánicos Veanlo En esta ocasión Voy a referirme A la cruz Del Papa Francisco La cruz Que usa No es de nuestro Señor Jesucristo Porque No lleva el crucificado Al contrario Lleva otros Símbolos de logias Que son masónicos Y satánicos Es una cruz Anticristiana No todas las cruces Son cristianas Si nos fijamos Bien la cruz Ahí vemos Una paloma Que no es Del Espíritu Santo Es una Diferente Con la cabeza Hacia abajo Que no representa Al cristianismo Es un signo De la logía Ordo-Templi-Orientis También se puede ver Cerdos y ovejas Lleva los brazos cruzados En forma de X Que es un signo Del satanismo Que significa Muerte Transformación Y representa Al dios egipcio Osiris Es un signo De los mazones Y también se parece A los sarcófagos De Tutankamón Esa oveja Al cuello Significa El poder religioso En la cruz Vemos que se parece A una monia Pero que tiene Los pies al revés Del cuerpo Es decir Para llevarles Por camino equivocado Para desviarles De la verdad Por otro diferente Y que se vayan A la perdición Y ustedes dirán Bueno Usted que tiene obsesión Con el Papa No señores No es que tenga obsesión Con el Papa Yo simplemente Les doy información Usted saque la conclusión Que quieran Pero cuando El azobispo Viganó Habla a las claras De que este Papa No representa A los católicos Sino a intereses De la masonería Y que quiere crear El Vaticano Una organización Masónica Pues uno ya se pone a pensar Porque son Desde la propia Iglesia católica A los que están Denunciando al Papa Aquí hay periodistas Que son capaces De defender cualquier cosa Pero nosotros Amigón No nos callamos Y menos nos callamos Con los enemigos de España Y si encima Esos enemigos de España Representan al demonio Todavía menos Escuchen lo que dice Viganó Léanlo Es en inglés Pero tiene subtítulos Spectator Which would Itself Already Be an A herd Of Thing But Actually A zealous Cooperator Who abuses His own moral Authority In order To support Adesta Inside the Church The project Of the dissolution Of traditional Society In order to replace her With a Philanthropic Organization Masonic Inspiration And it is Candidus This applies to both Pues lo ha dicho claramente Blanco Y en botella Señor Pío Moa Bueno yo no sé Si el diablo Quiere destruir España Pero veo que hay Unas fuerzas Separatistas Sovietizantes Etcétera Que quieren destruirlo Lo están destruyendo Esto además Es un problema Muchísimas Mucha gente Cuando Les presento Mis libros Dicen bueno Pero esto es historia Y ahora hay otros problemas Pero es que casualmente España tiene los mismos Problemas que llevaron A la guerra Que eran el separatismo Y el espíritu Vamos La tendencia Sovietizante El Frente Popular Era una alianza De separatistas Y sovietizantes Y eso significaba La destrucción De la cultura española Y la disolución De España En varios estaditos Que serían Evidentemente Pues fácilmente Manejados Por otras potencias Más fuertes Esto fue lo que dio lugar A la guerra Esto fue lo que dio lugar Y actualmente Tenemos de nuevo Una especie De frente popular Tenemos un gobierno Socialcomunista Tenemos unos separatismos Que van avanzando Constantemente Con el apoyo Del PP También En fin Yo eso En fin Yo respeto Esas cosas del diablo Yo no soy creyente Pero Me gusta ver Las cosas concretas Que tenemos delante Porque ¿Qué opina usted De la cruz del Papa? ¿Qué lleva el Papa? Pues me llama muchísimo La atención Efectivamente No es una cruz Muy católica Yo no había caído En esta circunstancia Me he quedado Bastante impresionado Con esto que ha mostrado usted La verdad No El señor Viganó Está diciendo Auténticas barbaridades Del Papa Francisco Pero auténticas barbaridades Y Me ha parecido muy relevante Lo que ha dicho Jorge Fernández Díaz Porque aquí Una de las cosas Que algún día Sería interesante También rebuscar Y ver Es ¿Por qué Se produce El cambio de Papa? Que es una cosa Que En fin Es súper extraña ¿No? Porque Hay una teoría Por ahí Circulando Que Se decía No es que está enfermo No Pues no estaba enfermo Bueno No sé Sigue vivo Estupendamente bien Lo que sí es verdad Es que era Probablemente Un Papa Que a determinados poderes Le era incómodo Y este no Porque este Este es súper cómodo Para aquí Para todos los poderes establecidos Para la izquierda Para Entonces Ahí a lo mejor Había que horadar un poco Y habría que Tratar de investigar Porque es muy extraño Ese movimiento Salvo que Que efectivamente Le dijeran Es que Te tienes que quitar Se tienes que apartar De ahí Porque no Obedecía a los intereses Que estos poderes profundos Que existen de verdad Porque existen de verdad Querían establecer Como no era dócil A esa cuestión Pues efectivamente Al final Tenemos a un Papa Que dice estas cosas Que dice Que da entrevistas Por ahí Solo le falta ir al fútbol Y empezar a insultar A los jugadores Que es el colmo Dice ¿Cómo podemos tener un Papa así? Oiga El Papa siempre tiene que ser el Papa ¿Sabes? O sea Es que no puede ser Este Papa que tenemos Don Pío Creo que Ratzinger Insinuó Que estaba demasiado cansado Para Aguantar De determinadas cosas Aguantar aquellas cosas En el Vaticano Luego Recuerdo Que unas horas antes De que fuera elegido El Papa actual Este 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 señor de la Cicoña Que es un especialista En todos estos temas Hablaba de él Dice Ese ser De ¿Cómo dice? Ese ser De mirada torva De 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 Amosísimos Lo dijo Dos horas antes De que fuera Nombro de Papa Porque él conocía Muy bien La Iglesia Argentina Y todo eso Entonces Me pareció muy interesante Esto es malo Malo Porque fíjese Que teníamos 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 Al Papa Boitila ¿Verdad? Que era respetado En todo el mundo Y yo no oí nunca Una crítica Como estas Que se están produciendo Desde el propio Seno de Lea Iglesia Con tanta Con tanta profundidad El Papa Tiene que ser Una autoridad Respetada En todos los ámbitos Y por supuesto Donde primero Te tienen que respetar Y no puedes tener Pues no sé Esa Esa oposición Con tanta hostilidad Y tanta fuerza Es en tu propia Iglesia En la Iglesia Católica ¿Usted Que Que le tendríamos Que regalar Al Papa Francisco Para Para que De matar A los malos espíritus Para que En el ambiente Pues respirada Hombre Igual le damos Un B.O.U. Y cambia Completamente Su opinión De las cosas Y su manera De comportarse Amigos Es que B.O.U. Hace que El comunista Que es una especie De parásito En el ambiente Que generalmente Es perjudicial Para la salud Pues lo convierte En una persona Sensata Y sana Por eso Hay que tener B.O.U. En sus casas Una empresa De bioingeniería Española Llamada B.O.U. Tras ocho años De investigación Orientada Alargar la vida De las personas Se ha creado Una unidad De regeneración Celular Para usar En el hogar Que está dando Unos resultados Asombrosos Ya se ha demostrado Científicamente Que mejora La síntesis De proteína Aumenta La energía De las mitrocondrias Y facilita La regeneración De tejidos Esto cambiará La vida De millones De personas Pero en especial Aquellas Con problemas Derronquidos Problemas respiratorios O preocupados Por retrasar El envejecimiento Y lo más importante Sin efectos secundarios Ya que es física Y no química Atención Cojan boli Y papel Y llamen al teléfono 900 730 122 Y cuéntenos su caso Le explicaremos Cómo la unidad De regeneración Celular B.O.U. Le puede ayudar Se sorprenderán Y además Todos los que llamen Diciendo que son amigos Del mundo del rojo Tienen un 15% De descuento Un 15% Y pueden probarlo Llamen Porque lo pueden probar 15 días Gratis Si no le gusta Lo devuelven Nos vamos a publicidad Pero no se vayan Porque ya está Meibo Petit Esperándonos Para hablarnos Del pollo carvajal Amigos De todo lo que está Pillando el pollo carvajal Está involucrando A Zapatero Está involucrando A Juez Garzón Está involucrando A Monedero Atención Que puede estallar El gobierno De la infamia Porque está La corrupción Y sus lazos Con la narcodictividad De la dictadura Comunista De Venezuela Que esto amigos Es como el volcán De La Palma Está a punto De romper la isla En dos Nos vamos a publicidad Y volvemos Pero no se vayan a publicidad De la infamia De la infamia Gracias por ver el video.